Hey que tal gente preciosa y hermosa de youtube como están bastante bastante bien el día de hoy los veo con un nuevo vídeo y en este caso vamos a probar a la merlin a la nueva merlin festival a la merlin mago infinito en pvp ok en pvp elite con lo cual llevaría un equipamiento el equipamiento con el que vamos a llevarla es con ataque y defensa ok como pueden ver ataque y defensa yo le tenía hecho ataque y crítico por la antigua merlin pero creo que defensa lo va a ir mucho mejor ok como pueden ver 10 mil 88 de ataque de defensa 15 mil 162 de ataque y de vida tiene 155 mil ok esto es de base en tema de skins no hay skins no no le he comprado skins y aquí pues bueno pueden ver está la forma más free to play posible no así que pues bueno vamos por allá vamos a llevarla con este equipo que es un equipo que ya probamos en el vídeo anterior de hecho creo que lo tengo acá justamente armado porque fue el último que jugué efectivamente fue el último que jugué así que pues bueno vamos a ver qué tal salen las partidas vamos a ver qué tal sale recuerden muy importante hay una regla en pvp que lo que hace es que nos hacen 30 por ciento más de daño las cartas o habilidades a un solo objetivo y aquí vamos prácticamente full arias exceptando el rimuro que tiene ataque en single target así que pues bueno vamos allá vamos a ver qué sucede qué tal qué tan buena puede llegar a ser con equipamiento vamos a ver realmente una clara diferencia en daños quiero yo creer y vamos a ver qué tal sucede llevamos un cc yo creo que bastante decente 345k me parece un cc decente este señor tío santísimo claro que va a saltirrush hermano claro que va a saltirrush uff pues lo veo lo veo complicado eh vamos a tirar esto por aquí cuánto de vida tiene la esta no aguantar no aguantar el ataque de la merlin efectivamente nada ya está ya ganó el señor ganó esta partida justo el que pude haber atacado solo al tuigo pero la verdad que pensé que no fuésemos a matar no pensé que la merlin fuese a pegar lo que pegó la verdad no pensé que fuese a pegar a matarla más que nada pero bueno bastante potente me voy a notar el equipo porque claramente me gustaría probarlo para ver qué tal sale vamos a poner equipos otra vez dios santísima bueno tuigo el y ok más muy bien muy bien muy bien de hecho creo que va a ser esto esto y eso nada más ahí está con eso nada más con eso debería morir el tuigo efectivamente y ahorita vamos a ver qué hacemos con el rimuru porque siendo lo sincero fue muy complicado poder matarlo muy complicado si no es imposible eh también te digo yo uff como pega como pega eh como pega de hecho este es uno de los motivos que la por el cual de hecho no iba a grabar eh no pensaba grabar en pp elite por la regla y es que la regla toquetea muchísimo el tema de un showcase demasiado o sea no se puede probar porque es que toquetea literalmente muchísimo pero muchísimo dijera bueno 2-3 ventura tampoco se nota tanto la diferencia no pero es que literal se nota absurdamente mucho la diferencia entre una cosa y otra pues se nota mucho realmente si se nota bastante no ok ok tuvo buenos daños la merlin nos va a matar ahora sí pero la merlin tuvo buenos daños de hecho debe estar cd6 lo más seguro a ver yo no llevaría a este equipo si no tuviese el rimuru cd6 claro está eh o sea igual te digo yo si mi rimuru queda vivo que cosa que no creo mamó mamó el tipo mamó verga y lo sabe y lo sabía y lo sabía el señor lo sabía sabía lo que le iba a pasar la verdad que pido una disculpa por subir el video tan tarde la verdad es que literal no he dormido dormí 5 horas no he comido pero bueno primero lo primero este y eso no es que la verdad que hoy fue un día muy pesado fue un día muy 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 ajetreado sería la palabra pero pero bueno aquí andamos aquí andamos a full mientras que no me toque cada wallet todo todo chill todo bien ok y un equipo problemático vamos a llamarlo problemático ese 1000 ya no me no me causa mucha mucha emoción no hay que hacer mucha emoción verla en el equipo pero eh bueno vamos a hacer esto va a tener dos elementos ojo tocó todo viento eh casualmente todo tocó viento los tres tienen el elemento de viento ok vamos a ver un poquito de daños a ver pas, 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 pas yo creo que para una carta en bronce está exageradamente muy bien estamos hablando de una carta en bronce siento que está demasiado bien una carta en bronce literal turno 1 dejamos a la a todos con menos de la mitad de vida la mitad de vida o menos así que bastante nice ok y congeló a la kidona ok pues podemos hacer lo siguiente hacemos esto esto y esto y yo creo que con esto ya estarí hijo de su madre el goderfest se me olvidó me dejé llevar por la avaricia nooo como que sobrevivió la 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 Emilia hermano pero como no veas eh no veas impactado impactante eh impactante ay la madre que te parió se murió se murió ok pues pues nada tocará hacer esto esto y a ver no me quiero arriesgar a que ahora no se muera pero sabes se tenía que morir ¿no? yo creo era justo dije que fuiste contra la equidona eres grande eres grande Rímuru eres grande hermano porque eso es tan que es tan bueno el Rímuru porque eres tan bueno Rímuru ok oye pues nada mal eh otra partida más la cagué con lo de la Emilia la verdad que me confié en daños de la de la Merlin pero la verdad que la Merlin a ver lo que le llevo probó que son dos videos dos pvps no me disgusta me parece bastante me parece eh a ver me parece una bastante divertida de usar dos me parece que es una buena unidad yo creo que lo único que tiene en este caso es que no hay una unidad de desconocidos aparte de Gouderfest claro está aparte de Gouderfest que eh bloquee los buffos ¿no? entonces yo creo que eso es un poquito el problema podríamos probar por ejemplo Gouderfest, Equidona y y la Merlin podría ser un equipo a probar sin duda alguna pero pues bueno sería cuestión de ir de ir viendo este señor no se no se que piensa porque claramente no va a ganar el pvp bueno es un bot hecho es un bot así que normal le echo la reliquia al celdris porque la verdad es que es muy buena unidad y se la echo al celdris tengo que hacer la reliquia de Kyusa que han dado caso para sacar videos podría llegar a ser todavía tengo que farmear la de Jormungandr hay un montón de cosas para hacer poco tiempo que tengo la verdad pero vamos a hacer lo posible por intentar traer el video lo antes posible ok listo hemos ganado esta partida así que estaríamos yendo a la siguiente gente así de de chill así de fast de fast and furious así que pues bueno vamos yendo por allá vamos a ver la siguiente partida a ver que tal nos va así que vamos a ver vamos a ver que tal nos va bueno y se los digo la Merlin me parece divertida obviamente por ejemplo no falta el que diga no es que con Reinhardt se muere muy rápido a ver hermano Reinhardt rompe la cabeza casi a todo el meta si mezcla todo el meta entonces también es como que sabes Reinhardt le rompe la cabeza a prácticamente todo el meta no es de extrañarse o bueno yo no me extrañaría que me digan no es que al Reinhardt lo parten normal el Reinhardt parte en todo a medio mundo incluso al Rimuru a Starosa o sea si el Reinhardt empieza con la habilidad esta de 25% más estadísticas o 50% más de daño con esta regla te hace pedazos te hace totalmente pedazos o sea totalmente te hace totalmente pedazos no hay otra palabra o sea por obvias razones o sea vas con el Arturo tuigo o sea y tal es normal que te haga pedazos un Reinhardt que no nos gustaría que lo nerfearan yo creo que la mayoría si a mi me da igual yo lo tengo y lo puedo usar la verdad es que ahí humildemente 6 de 6 humildemente ya dije que es humilde ya ok humildemente y eso no pero pues es normal o sea ese caso si es muy normal pero por ejemplo que tengo una variable del team de desconocidos creo que está muy bien y una variable que no sea colaboración porque las variables que habían salido es con colaboración yo creo que está en parte está bien ok no sé si voy a hacer el daño suficiente pero por ejemplo la ventaja que tenemos contra una ludomarget o un team por ejemplo estarosa que suelen ser la mayoría azules es que vamos con ventaja de atributo con este equipo en específico entonces vamos a ver que tal sale 順 hogrardan ojo le aqui ione babbia y defensa eh lo dejo como dato este señor no sé que piensa eh es jugador real pero no sé qué piensa no sé si piensa que la elizabeth se va a remontar una partida con un pixel de vida o seguir con orgullo también puede ser seguir con orgullo pues ya le voy a dar gracias por la partida y vamos haciendo esto por aquí bueno gracias gracias hermano gracias quería ver una animación y gracias se agradece no ok vamos a la siguiente partida le digo llevamos un cc yo creo que bastante decente 345k me parece muy buen cc para no tener cuarta constelación no tener 10 millones de box pero que está nice creo yo que está una extensión puede que no porque es una mierda de cc porque la obviamente la merlin y la equidona están la equidona 1 de 6 y la merlin está 2 de 6 entonces van por ahí las cosas ok buen cc buen cc buen cc el del señor buen cc el del señor ok vamos a ver qué podemos hacer fue por mi rimuru le tiene envidia le tiene envidia claramente veo complicada la situación veo algo complicada la situación ok 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 ojo la merlin lleva el sariel pero recuperó mucha vida eh osea nada mal recuperó bastante vida la merlin ok ok pues vamos a ver qué podemos hacer en este siguiente turno eh dependiendo que tan fuerte pegue si llega a matar a los niatos no vamos a ver qué podemos jugar de cartas uy mi rimuru se queda ahí a poquito eh rimuru 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 que sí hombre vamos coño claro que sí guapo claro que sí como quiera está complicado eh como quiera está muy complicada la situación no eso es que creo que voy a hacer esto esto y esto creo que va sobre debería morir la luz debería morir la luz de margaret sí y a ver si el rimuru sobrevive un poquito más ¿no? sería un poco la idea va un progatorio de cuart va a poner postura ¿verdad? sí uy va full por la merlin bien volvió a atacar ¿verdad? sí jajaja ok si no mato al rimuru ya ganamos de todas maneras pero ok ok pues mira bastante bastante bonito bastante bonito ahí ojo pues estuvo complicada eh estaba complicada la verdad que que se haya juntado justo la carta de rimuru nos salvó la partida es de esas veces donde yo me quejo que el enemigo tuvo un buen rng supongo que en este caso el señor este japonés se debe estar quejando ahora mismo de que yo tuve un buen rng y se me combinaron justo las cartas necesarias para tener ulti así que pues bueno vamos a comprar un par de pvps más pero la verdad que ojo no es por nada pero la merlin me parece que está pegando excesivamente bien excesivamente bien eh no compré el pvp ¿verdad? no me parece que está pegando excesivamente bien o sea muy bien eh para mi que está muy bien pegando muy 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 bien de hecho por ahí leí un comentario que ojo se los juro que me está atendiendo y creo que lo voy a probar me dijeron ¿por qué no llevas a equidona llevas a merlin y llevas a la eliluz a la elizabeth de luz a la elizabeth festival para que buffen el doble a la merlin porque claro la eliluz buffa a los pecados y la equidona buffa a desconocidos entonces tienes dos tienes ambas tienes ambas ahí ¿no? para buffarla porque exacto o sea la pasión de la eliza si no mal recuerdo no dice que todos tienen que ser festival no dice digo no dice que todos tienen que ser pecados para que funcione eh vamos a hacer esto y esto ahí está ahí está muy bien uy vamos a ver vamos a ver cómo pega una carta a level 2 creo que podría estar muy interesante bueno igual y si nos tira efectivamente no podemos tirar una carta a level 2 pues oye vamos a ver ¿no? a ver qué tal ok quiero saber si equidona lleva a arbus de link no no buderfest no ok perfecto ajá hacemos esto esto no 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 casi la cago casi ¿por qué? porque la segunda carta que va a tirar a la Merlin pega más cuando hay elementos ok entonces entre más de buffos de elementos haya pues más va a pegar ¿no? 287k no es un mal daño es un daño yo creo que bastante aceptable así que pues bueno vamos a ver vamos a ver el rumor tiene al Arbus del inca así que tampoco creo que lo vayan a poder matar todo bien adiós goader por el elemento de justamente de fuego así que vamos por acá, acá esto y esto se me olvida tú que el gouder se me olvidó lo del gouder, que volvió a juntar las cartas ok, esto y esto, ya hemos ganado la partida no hace falta hacer más así que una partida más gente easy peasy papi vámonos la verdad que las animaciones que tiene el tornado son muy bonitas muy muy bonitas las animaciones del tornado que tiene la Merlin ok, no hay culo, la verdad me quedé un poco ya que entraron al cuarto y me distraigo cuando entran al cuarto, mi cuarto me distraigo un montón porque es como que me pone nervioso que estén aquí mientras que yo grabo no, no estoy acostumbrado a tener personas mientras que yo estoy grabando un vídeo ok un equipo bastante bueno diría yo ok ok ok, vamos a hacer algo así quitamos orbes de ulti y vamos a un single target contra el riburu perfecto perfecto uh, buenas cartas muy buenas cartas diría yo vamos a estudiar vamos a estudiar vamos a estunear ahora la kidona así que bastante nice debiste haber checado el ink porque tengo orbes de link en el riburu por ende se les habilitaron los efectos de las pasivas de las de las de las habilidades ok pues vamos a hacer esto por consiguiente esto y luego esto ok rimuru está más que morido rimuru está morido sí o sí yo creo que el link ya no igual yo creo que el link ya no igual aquí la regué debía haber usado la carta antes y no ahora ahí fue mala mía ahí fue la mala mía no me percate te voy a decir nada como que acostumbrar a eso de que tengo que pegar cuando tengan tres elementos con la roja y no con otra otra carta entonces ahí pido una disculpa todavía me estoy acostumbrando ok adiós rimuru y ya basta ¿no? como pega la rem es lo que tiene lo de fuego lo que tiene el efecto este de fuego ok hacemos esto y miren que ojo hemos ganado partidas y no hemos tirado ultimate de la merlin por ejemplo la de rimuru sí que la llegué a tirar pero igual hemos ganado partidas sin tirar ultimates de ninguno así que para aquellos que me pregunten la merlin 1x6 funciona sí funciona obviamente entre más dupes tenga muchísimo mejor pero sí que funciona yo la verdad que me estoy pensando muchísimo en comprarle skins o no y yo creo que le voy a acabar comprando un skin creo que un skin sí que lo voy a comprar de momento ¿no? un skin así no por diamantes sino por tema de dinero para sentirlo un poquito más para que aguante un poquito más ¿no? al final esta es una unidad que todos todos le pueden comprar skins o sea que va a estar por diamantes no es como por ejemplo las skins de los festival que digo de las colaboraciones que las skins de colaboraciones solo son por dinero en este caso las puedes comprar por diamantes la de la merlin pasando dos semanas sin ningún tipo de problema así que eso así que pues bueno vamos vamos a la última partidilla claro yo sí la última partida y con esto estaríamos terminando el video ojo la verdad es que me parece que pega muy fuerte pega demasiado fuerte la merlin me parece que sí una curiosidad lo de la elizabeth me gustaría probarle el doble boost porque claro lo que vendría siendo la señorita merlin para que meta estos dichosos elementos no ocupa ojo no ocupa este señor es el de hace rato verdad creo que sí no ocupa uff tengo el día aquí no ocupa que todo el equipo o sea ajá simplemente aliados específicos pues mira podríamos probar podríamos probar uy hermano por favor dime que la matas dime que matas a la eludo margaret rimuru por favor confío en ti rimuru vamos buena la regla de pvp es clave la regla de pvp fue clave en esta partida pues bueno gente es lo que les digo igual por eso no me gusta grabar en pvp elite cuando hay regla o en general en el pvp normal o elite cuando hay regla de pvp porque repito toquetea muchísimo los showcase no salen como que muy limpios y no me gusta no me gusta la verdad es que no me gusta ese tipo de situaciones pero pues bueno es un poquito lo que hay para que vieran como funciona que tantos daños y tal yo la estoy llevando repito con ataque ataque defensa si les gustaría que probase con bv defensa déjenme en los comentarios y vemos que tal pero de momento con ataque defensa la estoy probando y la verdad es que va muy bien ataque defensa ataque crítico sabrá dios también lo podemos probar pero pues bueno de momento es así cuídense un montón déjenme en los comentarios si quieren que pruebe algún equipo no olviden suscribirse darle like y nada nos vemos chao chao